Yeah, 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 Jimba, J-Y-M-B, yeah, hey Dice, uh, hay una fiesta con Jesús, uh, es la verdadera luz Y nada nos detendrá, uh, aquí no le vamos a bajar Como dijo Miel San Marcos, uh, toda la noche sin parar Como dijo Billy Booster, uh, fuego del señor vendrá Yeah, 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 fiesta con Jesús Hoy yo le voy a adorar que se vaya la luz Pues su luz me alumbrará No ocupo beber, nada desocuparé Sabes que ocuparé hacer fiesta con Jesús Esto es sobrenatural, lo que él me da Agárrense que vamos pa' arriba y vamos a danzar Siempre andamos en fiesta aunque no sea fin de semana Nosotros no ocupamos de alcohol y de marihuana Porque él me llena de todo a todito Su presencia es todo lo que yo necesito Esto no es un mito, ven y pruébalo amiguito Nosotros no queremos que te goces un ratito Haciendo fiesta con Jesús Hoy yo le voy a adorar que se vaya la luz Pues su luz me alumbrará No ocupo beber, nada desocuparé Sabes que ocuparé hacer fiesta con Jesús Queremos que te goces todo el año en un fin de semana Nosotros andamos cap y nunca nos falta nada Con Dios tenemos todo y siempre traemos lana Si eso es lo que quieres, vente la regalo pana No me importa el dinero, yo quiero tu salvación Que haya una Biblia en tus brazos y en una botella de ron Eso es lo mejor y lo más formal para que experimente la fiesta con Jesús 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 Yeah, 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 yeah Jimba, usted ya me vea Escogar, sí, no me hace, baby Cardo Music Fiesta con Jesús J.Y.M.B.A.